Villar, villar con fierro, vamos Gonzalín Vamos Gonzalo, no pudo Gonzalo Pres sin paredes Bueno, a falta de pajarillo muchachos, a falta de pajarillo Vamos, el cuarto Vamos muchachos, excelente El tercero, ese sí, no el cuarto El tercero, Emiliano, Emiliano Emiliano, aquí muchachos, 77 minutos Emiliano, entre Emiliano y Paredes Con el 4-5-1 que instauramos hace unas 4 o 5 fechas atrás Nos ha resultado todo Entre el enganche y Paredes Entre el goleador y Vecchio Está la clave Alba Y bueno, te vas a estar a decir que Si no fuera por el cerrojo que tenemos ahí Villarra No hubiésemos mantenido el arco en cero Durante las primeras 8 fechas Segwayo se ha resultado las otorgas